Para resolver este problema nos ayudamos de un cuadro de doble entrada. Ada, Luz y Rosa se van a la escuela, una se va a pie, otra en auto y otra en ómnibus. A ver, nos dicen que Rosa no viaja en vehículo alguno, por lo tanto Rosa viaja a pie, se va a la escuela a pie, no se va en auto y tampoco en ómnibus. Si Rosa se va a pie, Luz no se va a pie y Ada tampoco. Ahora, nos dicen que Luz no viaja en auto, entonces Luz viaja en ómnibus, en auto no viaja, por lo tanto Ada tampoco viajará en ómnibus. Nos queda que Ada será la que viaja en auto. Nos preguntan en qué va a la escuela Ada, va en auto y esa es la respuesta, lo máximo.